Boazo 24 Horas se renueva, hay una nueva página web para disposición de los vecinos, básicamente, que fue la idea. Sí, hoy dos satisfacciones. Presentando nuestro proyecto número 3000, que es Mercado de Arte Rosario, también presentamos el rediseño de la página Boazo 24 Horas que había nacido en el 2008. Yo siempre digo que era una página que cuando me junté con el equipo, les pensé, mirá, me gustaría tener una página web, pero no la típica del político, donde la gente abre la página y luego que ve fotos del político. Si ustedes abren mi página van a ver que solamente hay una fotito donde dice 3000 proyectos, y después son todo un núcleo de noticias, 30 voces donde la gente puede cliquear y tener respuestas a las preguntas de animales, de reconstrucción, de ruidos molestos, de todo el área de defensa del consumidor, de revisión técnica vehicular, bueno, y así 30 voces. Va a tener mapas de accidentes de tránsito, va a tener mapas de homicidios, que, bueno, mostramos cosas que otros no muestran o no pueden mostrar. Tenemos mapas de baches. Contame tu problema. La gente ingresa y nos cuenta vía mail algún problema que le podamos resolver o contestar. ¿Qué sirvió de estos años que se puso en vigencia la página a la remodelación, a la renovación de la misma para ver qué era lo que mayor demandaba a la gente y qué cosas había que mejorar? Todo lo que es el info útil es muy utilizado, valga la redundancia. Lo utilizan directamente ingresando a nuestra página o googleando. Cuando uno googlea revisión técnica vehicular, porque la gente quiere saber cómo son los requisitos y dónde, en los primeros lugares del 1 al 5 va a estar Boazo 24 horas, entonces ingresa a la página vía Google. Cuando quiere saber el tema de animales, de la ordenanza de protección de animales, lo mismo. Es muy utilizado los mapas de accidentes de tránsito, es decir, la información le es muy útil.